¿Qué especialidades son las especialidades? Tostas, raciones tipo minimalistas, pero a la vez con mucho tipo de elaboración, rica, la verdad que les va a gustar. Pues porque había que hacer algo, o sea, había que hacer algo para intentar levantar un poquito calavera que está un poco hondida e intentar que la cosa funcione y que la gente pudiera trabajar, dar trabajo, claro. ¿Qué es lo que se ha hecho en la vida? Utilidad, servicio, buen precio y siempre con buena cara. Es lo mejor para un cliente. Espero que sí. Deseo que sí por el bien de todo el mundo, pero vamos, va lento, esto va lento.